¡Hola mi gente! ¿Cómo andamos? Excelente sabadito para todos y mi gente aquí está la sorpresa que les habíamos publicado Edición 65 mi gente y chequense nada más los aparatones que tienen aquí en pantalla Pura tendencia mi gente, chequense nada más mi gente, conectense, compartan la transmisión en vivo Y no se nos vayan por supuesto, chequense nada más que chula de aparatones tienen aquí en pantalla Pues mi gente iniciamos, iniciamos con toda la fecha impuesta, con el pie derecho, con toda la actitud como debe ser Chequense nada más mi gente y les voy diciendo que estas tres unidades que tienen en pantalla son 2024 mi gente Chequense nada más que chulada, lo más nuevo del mercado mi gente, todos tienen edición número 65 Y por solo 60 pesos vas a pegar batazo este 22 de marzo mi gente, chequense nada más y con Pafili vamos a empezar por este lado Chequense nada más esta imponente GMC Sierra AT4 2024, super equipada mi gente, chequense nada más que chulada Chequense que belleza mi gente, déjenos sus comentarios, compartan la transmisión en vivo y por supuesto mi gente No se pierdan pues toda la información completita pues mi gente, chequense nada más Andamos bien emocionados mi gente, andamos bien contentos porque tenemos la transmisión en vivo Chequense nada más aquí en pantalla tienen la edición número 65 y les voy comentando mi gente que hay regalo extra Compartiendo esta transmisión en vivo y dejando su recomendación destacada Chequense que chulada mi gente, chequense nada más que chulada Y chequense este operón mi gente en el que se van a andar paseando Calam XRC 2024, super equipado mi gente, chequense nada más que chulada, que belleza mi gente Andamos de lujo mi gente, andamos tirando la casa por la ventana Chequense nada más que chulada y les estoy dejando para lo último compa Philip Esta belleza, chequense nada más mi gente, vamos a agarrarla completa por acá compa Philip Lo más nuevo mi gente, de lo que más ruido anda haciendo en las redes sociales Toyota Tacoma TRD Sport 2024, nueva generación mi gente Chequense que bonito está de verdad Ando bien deleitado compa Philip, ando Ando bien deleitado mi gente, chequense nada más Va llegando de las pocas que van llegando Toyota Tacoma TRD Sport Super equipada, chequense nada más que chulada A esta no le caben las 35, le caben las 33 Y mi gente, hay mucho que platicarles porque cambió del 0 a 100 mi gente, chequense que chulada de interior mi gente Esta poderosa Toyota Tacoma TRD 2024, al Sport mi gente, por supuesto, chequense nada más Pues mi gente, ahí les va la información, el costo del boletito para llevarte estas 3 unidades Es un increíble precio de solo 60 pesos, chequense nada más Que hermosos traseros mi gente, chequense nada más Que exóticas unidades Les menciono mi gente que finalizamos con este evento el 22 de marzo Chequense nada más, la cierrona mi gente Super accesorizada Le metimos llanta número 35 mi gente Kit de elevación Le metimos este elegante Roll Bar mi gente Aquí se cierra por supuesto Le metimos Faros KC mi gente Chequense nada más, que chulada Pa' que la amparés lindo y bonito Y chequense nada más mi gente Que chulada de edición Les menciono mi gente que ahorita los regalos Para aprovecharlos y poderse los llevar este 22 de marzo Este condensón mi gente te lo llevas solo pagando en un lapso de 6 horas Al momento de realizar tu apartado Y lo mejor de todo mi gente Y la verdad Yo creo que lo mejor de todo es este Toyota Tacoma TRD Sport 20, 24 Pagando con los regalos Así es mi gente Ya escucharon y ya vieron Edición número 65 Y por solo 60 pesitos Se los van a llevar Hasta la puerta de su casa Este próximo 22 de marzo Para que se jalen la greña Por su boletito mi gente Porque estamos segurísimos de que van a volar Y como pueden ver Chequense esta bonita GMC Sierra AT4 Que compa Viene super equipadísima Y la neta Como usted dijo Tiramos la casa por la ventana Compa Nos pusimos de manteles largos Nos pusimos Como siempre Nos gusta compa Consentirlos Como Los tenemos bien Los tenemos bien Bien mimados Chequen Miren nada más Que belleza Que bonitos aparatos Mi gente Puro lujo En cuatro ruedas Y luego Ese Canamcito Compa 2024 Que está super equipado Y luego Ahora que viene En un colorcillo Más exótico Que hace que combine De una manera Compa Cien perras Con estos aparatones La neta Mi gente Son pura chulada Son pura cajeta Dirían por ahí No Y de regalo Compa Si adquieres Tres boletitos O más Esta bonita Totoya Esta bonita Toyota Tacoma 2024 Como ya escucharon La nueva generación Mi gente La neta Está bien perra Si se ponen a verla Detalladamente Compa Podríamos hablarles Todo el día De este aparatón ¿No? Porque como pueden ver Cuenta con una llantona Compa La neta Bien fregona Está bien Bonita Mi gente Para que se jalen la greña Y se pongan las pilas Por sus boletitos La neta Compa Nos pusimos Bien con este combazo ¿No? Así nomás Mi gente Y vámonos Para adentro De la Tacoma Compa Súbase por aquel lado Para platicar De la luz Completamente renovada Chequense nada más Su pantallona Trae todo nuevo Mi gente Pues esta unidad Es nueva generación De lo que viene siendo Toyota Tacoma Y la verdad Mi gente Me quedé impactado Porque muchos dicen Que las Tacomas Que las Tacomas Están sencillas Pero en esta ocasión Mi gente Esta nueva generación De sencilla Pues no tiene nada Mi gente Chequense nada más Que chulada Pantalla Pantalla Si no me equivoco Es de 14 pulgadas Chequense nada más Que chulada Esta emblemita Por acá Compa Que se hace ver Algo exoticón Chequense nada más También mi gente Lo que viene siendo La palancona TRD Esporre Salta por ahí Y pues chequense Nada más Vea compa Que se siente algo bien Andar montado Y luego como usted dice Es el perfume Más caro Que van a estrenar Mi gente Puro carro nuevo Puro carro Recién salito De agencia Totalmente Para ustedes Para que se jalen Por su boletito Compa Y luego por un precio Totalmente accesible No mi gente 60 pesitos Compa Les va a costar Estos tres aparatones Y luego el pantallón Este que se carga Esta Tacoma Compa A malaya Tenerlo en la sala De la casa No compa Algo bien mi gente Chequense nada más Que chulada Ahorita me enfoco mucho A lo que viene siendo La Tacoma Perdonen mi gente Porque pues es algo nuevo Es primicia Pocas Tacomas Han llegado a México Chequense que chulada Y compa Filip Tres modos de manejo Y el más perro Es el modo Sport Chequense que chulada Por algo es la TRD Sport Trae sus tres modos De manejo Mi gente Algo bien exoticón Y pues vamos a pasarlo Para el cana Compa Ahorita les seguimos comentando Ahorita les seguimos Chequense nada más Que chulada Que herencia Marca Toyo No compa Filip Y chequense nada más Lo que viene siendo El planazón Mi gente Chequense nada más Que chulada Que belleza Algo bien exótico Mi gente Es 2024 Este Chequense nada más En este colorcito Que nos llegó Trae detalles En color rojo Este Es un plateadito Como blanco Chequense nada más Le metimos estos retrovisores De los mentados Chupacabras Mi gente Para que espeje Lindo y bonito Le metimos sus antenas Por supuesto Mi gente De las mentadas 5150 Suspensión Fox Pues la trae de agencia Ya mi gente Así que Pues con toda la fe Bien puesta Como anillo al dedo Te va a quedar Este mega combo Para esta semana santa Que les comento Mi gente No Tenemos dos ediciones Ediciones en pie Edición número 64 Edición número 65 Así que Vamos a ser felices A muchas personas Al finalizar Ya estos eventos Como les comentamos Compa Phillip Lo que viene siendo La Toyota Tacoma Es Válida Si compraste Tres números o más E igual Si los pagaste En tiempo y forma No Chequense que chulada Y mi gente Chequense la cierrona Chequense este monstruo Llantas 35 Mi gente Marca Cooper De la mejor calidad Por supuesto Porque siempre Nos encargamos De que te lleves Lo mejor Como les comento Mi gente Las tres unidades Vienen siendo 20 24 Chequense nada más Ocho cilindros Motor 5.3 Le metimos Este roll bar Mi gente Que se ve algo bien Le acomodamos Sus seis faros Marca KC Para que lamparén Marca KC Son los traileros No compa Phillip Chequense que chulada Así que mi gente No desaprovechen Agarren sus numeritos El costo del boleto Es completamente bajo La verdad 60 pesos Para llevarte a tres unidades 2024 No en cualquier lado Compa Phillip Imagínate Ahora que viene Semana Santa Ahora que viene Semana Santa Mi gente A andar En estos aparatones Por eso Les decimos Que se pongan Las pilas Y vayan Y liquiden Su boletito En tiempo y forma Y como ya escucharon Tienen un lapso De seis horas Para liquidar Sus apartados Y llevarse El super combo Completo Y para toda esa gente Que se ha de preguntar ¿En qué me voy a llevar Es que no compa Van de decir Para que no anden Pidiendo prestado Para que no anden Andando lato Por otro lado Compa Este canamcito Lleva su remolque También compa 20-24 0 kilómetros 0 kilómetros 0 kilómetros El remolque 6.4 Super cargado 4.6 Y turbo Y turbo Y gente Miren como Pueden ver Esta blanca palomita Porque compa La neta Está bien perra Esta bonita AT4 Si quieren compa Que vayan comentando Ahí Apodos Para este Super combo De lujo Porque la neta De lujo compa Se me hace Que hasta le queda Chico ¿No? Así lo más Porque mi gente Está bien perro Está bien lujoso Y la neta Por 60 pesitos Se lo van a llevar Hasta la puerta De su casa Mira nada más Que bonita GMC Sierra AT4 compa Super equipada Y como ya comentó usted Este roll bar Que hace que se vea Más acá compa Más grande Como debe ser Imponente Y como ya vieron Cuenta con sus estribos Y tapetes Compa De uso rudo ¿No? Así nomás Pues mi gente Chequense Que chulada Compa Fili Vámonos Para arriba De la Sierra Ahora sí Les recuerdo Mi gente De las tres unidades Son dos mil De cuatro De la agencia Chequense nada más Pues esto Mi gente Pues ya las conocen Pero pues no No falta más Que mostrárselas No chequense nada más Que chulada Que belleza Los interiores De esta unidad Asientos en piel Mi gente Algo bien Trae su quemacoco Por supuesto Aquí lo difícil Decisión compa Fili Va a ser En cual te vas a pasear Porque la verdad Que la Toyota Está algo bien Esa Tacomona Está bien exoticona Mi gente Algo nuevo Algo nueva generación Compa Fili Y pues algo bien Y pues vámonos Para acá Para abajo Compa Fili Chequense nada más No desaprovechen Estas grandes oportunidades Porque mi gente En verdad Véanlo como oportunidades Porque la verdad 60 pesos Para llevarte un combo Por esta vez En esta vez Por supuesto Estos tres Estos tres Estos tres aparatones Te andan pegando Por ahí A los cuatro melones Así que Vete haciendo La idea Que por 60 pesos Compa Fili Te cambia la vida Por completo Y por lo tanto Mi gente Así está Toda la información Completa E igual Si les queda Alguna duda Está toda la información Aquí en la descripción Del video Y vámonos Para la derecha Compa Fili Que la verdad También está de lujo Chequense nada más Que chulada Este combo De edición Número 64 Como les vengo diciendo Mi gente Tenemos dos eventos En pie Por acá Tenemos la edición 64 Que también Está disponible Para todos ustedes Así que mi gente Pues con toda Con toda la fe Tiempo esta Chequense nada más Este canal También mi gente 20-24 Nueva generación Como les vengo comentando Es la edición Número 64 5 unidades 2024 No hombre compa Van a andar como No más Van a andar Bien 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 chulitos Como dicen Por ahí No chequense Que chulada Pero pues bueno Mi gente No Vámonos al grano Con lo que estamos Comenzando Que es la edición Número 65 Sierra T420-24 Super Equipada Accesorizada Como le quieras llamar Canan XRC 20-24 Super Modificado Y comprando Tres números o más Te andarás llevando Esa blanca Palomita Que está más chiquita Que la sierra Pero que también Está de lujo Toyota Tacoma TRD Sport 20-24 Con pafino Así nomás Mi gente Ya vieron Y ya escucharon Más claro Ni el agua Está en ustedes Si quieren participar Está en ustedes Si quieren que les cambie Totalmente la vida Por solo 60 pesitos Por solo 60 pesitos Te vas a llevar Estas 3 unidades La neta Son pura cajeta Para que se pongan Las pilas Y no se nos queden Fuera Nos pusimos De manteles largo Con nuestros 3 Aparatos Puro 20-24 Son 5 Son 5 Puro 20-24 Mi gente Como ya escucharon Si se ponen Las pilas En esta edición 65 Y aprovechan En la 64 Y agarran El mismo boletito Ah no Ando mal Ando mal Así que mi gente Pónganse bien Las pilas Les menciono Mi gente Que la edición Número 65 Se va Este 22 de marzo La edición Número 64 Mi gente Que la tenemos Por este lado Que vienen siendo Estas dos unidades Número 64 Panam Mávera Y R Que es la más Que chulada De aparatón Súper equipado La edición Mi gente De este Un poquito Que tienen aquí Se le llevan Por la misma cantidad De 60 pesos Les recuerdo Les vuelvo a mencionar Mi gente Tenemos Las mismas Ediciones en pie Chequense Que chulada Dos ediciones en pie Por este lado Está la edición 64 Por este lado Está la edición Número 65 Así que mi gente Pues con toda la edición Por este nuevo Conmigo Así que ¿Cómo va a hacer? Pues ya lo saben Tenemos Dos ediciones En pie Para que no se nos confundan Y para que no Se nos enreden Mi gente Esta es la nueva edición Número 65 Y es lo que tenemos Ahorita en pie También por acá Tenemos Esta edición Número 64 Tenemos Ambas ediciones Para diferente fecha Pero las dos Ya andan En la jugada Y de las dos Ya pueden escoger Sus numeritos Mi gente Les recordamos Que es el mismo precio Y pues en esta En esta edición Número 65 Vas participando Por tres unidades ¿Cómo vas a participar Con ella Cupofili? Pues muy sencillo Mi gente Este El AT4 Es el regalo principal Por acá No compa Es lo que te vas a llevar En esta edición Número 65 Y de regalo De bono pronto Pago Por liquidar tus boletos En tiempo y forma Te vas a llevar Ese bonito Dos mil veinticuatro Grandes unidades Cincuenta Etcétera Etcétera Mi compa Así que ya lo saben Edición 65 Super cargada De premio Compa Así nomás Mi gente Pónganseme las pilas Dos ediciones En pie Por aquí Por atrás Tenemos la edición 64 Chevrolet Cheyenne RST 2024 Les menciono Mi gente El evento Número 64 Se lo llevan Este viernes 8 de marzo Les recuerdo Que los regalos Aplican pagando En un lapso De dos horas Mi gente Así que Hay que aprovechar Y pues por acá Mi gente Vámonos al grano Como les comento Con lo que vamos Comenzando Toyota Tacoma TRD Es por 2024 Nueva generación Que está en luz Mi gente Si la vieran Aquí en persona La verdad que Ahí conocen El amor a primera vista En la edición 65 Mi gente Se la llevan Comprando arriba De tres números Y pagando En tiempo y forma Igualmente Y chequense Este canal Mi gente 20 24 XRC Super equipado Chequense Nada más Mi gente Puro lujo Viene con su vis Le metimos retrovisores Chequense Nada más Las antenonas Que trae para la ruta Y pues te lo vas a llevar Jalando Con esta chulada O si tu prefieres Si aprovechaste el regalo De la Tacoma Pues te lo llevas Jalando Con el que se te dé Tu chulada Pónganse las pilas Está de lujo Mi gente La verdad que Pónganse a pensar poquito Por solo 60 pesos Llevarte tres unidades Este la verdad Está de lujo Les vuelvo a mencionar La edición Número 75 Estas son 60 pesos Y se la llevan El 22 de marzo Que chulada Porque Semana Santa Que la última semana La última semana De este mes ¿No? ¿En cuál te vas a ir Compá la pregunta? Ese es el pedo Ese es el pedo Mi gente Váyanla pensando Así que mi gente Pues iniciamos Con toda la fe bien puesta Esperamos contar Con todo el apoyo De todos ustedes La verdad que Siempre andan a 100 Aquí en sorteo Sonorense Y trebo el sonorense Así que mi gente Con toda la fe bien puesta ¿No? O pa' fila Y pa' todas las personas nuevas Que andan ahí En la transmisión En vivo Están en buenas manos Mi gente Están en buenas manos Estamos basadas Con lotería nacional Más de 400 mil seguidores Ya nos respaldan Mi gente Tenemos ya Este 65 eventos Ya estamos por finalizar El 64 Y el 65 Muchas familias ya Este les hemos cambiado La vida Les hemos cambiado La suerte por completo Mi gente ¿No? Así que Pues compa Filip Toda la gente No tiene ¿Por qué decir No? ¿No? Así nomás Así nomás Así de pelada ¿No? Así es mi gente A ver mi gente Ya escucharon Ahí a mi compa Y decir El problema Va a ser El único compa En la cual Se van a ir ¿No? En la cual Troca Vas a preferir Ir a dar la vuelta Porque ahora compa Que viene Semana Santa ¿No? Ahora que viene Semana Santa Vas a andar Con el mero roñoso De fuera Ahora si vivían Por ahí Con una bola De guilleteros Por un lado Y cuatro Y cuatrocientos mil En la tarjeta Así que mi gente Hay que aplicarse Hay que ponerse En las filas Que este próximo Veintidós De marzo Te vas a llevar Esta gran edición Número sesenta y cinco Por un mínimo costo Compa De solamente Ayúdenme Con este camarito Sesenta pesitos No Sesenta pesitos Le va a costar Mi gente Esta gran edición Número sesenta y cinco Y como ya vieron Y ya cruzaron Compa Eh compa Esta trocona La neta Está bien perra Oye compa Filip Y vemos Sus estribos Estos de uso rudo La neta Mi gente Son pura chulada Son pura cajeta Y por este lado Lo que te vas a llevar En el remolque No El remolque Es cero kilómetros Por cierto Motor sesenta Todo super cargado Este bonito X3 XRC Maverick XRC No Para que vayan bien Totalmente A ustedes Y por este lado Compa Yo sé que Ustedes Están enamoradísimos De esta troca Porque la neta Es una chulada Es pura cajeta La neta compa Fili me enamoré Dos veces De mi futura esposa Y de la Tacoma Esta la neta Donde que vamos? No pues Mi pedo Soy un interesado La nueva generación Compa La nueva generación La neta Esta Tacoma Viene totalmente Nueva ya compa Porque la neta Está bien perra Y luego pues Ya cambió la forma Ya cambió la forma Cambió el frente La neta se mira Más fregona Viene como más deportiva Porque compa Esta es la versión Es porque Jala Como mitote De pueblo ¿No compa? Así nomás Así nomás Pues mi gente Con toda la fe Y empuesta Yo creo que aquí Vamos a cortar Ya la transmisión En vivo Compre boletos Mi gente Participen Para que peguen Un buen patazo Les vuelvo a mencionar Mi gente La edición Número 65 Que les estaba mostrando Aquí mi compa Philip Se la llevan El 22 de marzo Por solo 60 pesos Y la edición 64 Mi gente Que también está de lujo Chéquense nada más Este mosquito Super modificado La Chevroletona RST Estas dos unidades También son 20 a 24 Se las llevan Ya este viernes 8 de marzo Igualmente mi gente Por la cantidad De 59 pesos 60 60 pesos Un peso Un poquito Un peso Mi gente Pues con toda la fe Y empuesta Agarren sus numeritos Ya están disponibles Los boletitos Váyanse a elegir De una vez Antes que les ganen Este Sus numeritos preferidos Y pues mi gente Les digo nuevamente Muchas gracias Por andar al 100 Ahí en cada evento Y nuevamente Esperamos contar Con todo el apoyo De todos ustedes Para esta nueva edición Y pues también Para el 64 Mi gente Así que Lo dije al iniciar Pero se los digo Aquí para finalizar Compartiendo esta transmisión En vivo Al momento de salir Resultar ganadores De la edición 65 Dejar sus recomendaciones Destacado Y compartir esta publicación Este Se van a llevar A la bolsa 50 mil pesos Para que se la gasten A gusto Y aparte Los trenques llenos Compartiendo Así que La pura Pata De una Así que mi gente Ahí andamos a la orden Excelente Sábado Para todos Ahí andamos ¡Ánimo! 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 ¡Ánimo!